La Fiesta Que lo más importante es que gracias a Dios después de toda esta desgracia tan enorme que nos ha ocurrido Podemos estar aquí celebrando principalmente la vida que es lo más importante Y celebrando que seguimos estando, que nos volveremos a ver muchas más veces Gracias de todo corazón a toda la corporación del ayuntamiento Gracias a todas y a todos vosotros por estar esta noche aquí Os deseo de verdad de corazón que seáis muy felices Y que no se olvidéis nunca que el artista únicamente es un maquillaje, un traje y una puesta en escena Que yo quiero seguir siendo vuestro amigo Y el falete de siempre hasta el día que Dios me llame y me vaya a donde me toque Pero de momento sigo estando aquí En fin Se acerca ya Lo afrontaré Serenamente Ya ves Ya ves Yo estoy aquí Os lo diré Sinceramente Yo viví La intensidad Y no encontraré Y no encontraré Jamás frontera ¿Sabéis por qué? Porque eso fue A mi manera Jamás Jamás Viví un amor Que para mí Fuera importante Tomé Solo la flor Y lo mejor Y lo mejor Como hoy De cada instante Y amé Y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Pero así Llegué hasta aquí Y a mi manera Tal vez lloré Tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Y ahora sé Que fui feliz Que si lloré También También Y todo fue Puedo decir A mi manera Quizás Yo desprecié Aquello que Me convenía Quizás Muy mal jugué Cuando mejor Me divertía No sé Si un loco fui Pero afronté Seré como era Y veis Estoy así A mi manera Porque sabrás Que un hombre Al fin Conocerás Por tu vivir No hay por qué hablar Ni qué decir No hay que llorar No hay que fingir Yo sé llegar Hasta el final A nuestra manera Y ahora quiero que el rincón Cante conmigo La 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 No hay La la A mi manera Vamos a ir La 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 Ami La 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 Ami Manera Grazie Muchísimas gracias Un pedacito pero lo cantáis conmigo A ver a ver esta es nueva eh y yo no me la sé Ustedes sí pero yo no Dice Venga os he cogido desprevenidos vamos a empezar Miedo Tengo miedo Miedo Tengo miedo 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 Miedo